Ten fe. Todo tiene su tiempo. Sé que hay cosas en tu vida que esperas. Sé que hay cosas difíciles por las que hoy atraviesas y esperas que acabe pronto. Sé que a veces has sentido muchas ganas de rendirte, de abandonarlo todo y tirar la toalla. Sé que a veces has pensado que todo lo malo te sucede a ti y que la vida te castiga sin razón. Sé que a veces has creído que no tienes esperanza. Sé que muchas veces has llegado a perder la fe, porque a veces no tienes más fuerzas para enfrentarte a la vida. Sé que a veces te enfrentas con mil problemas, pero no es que la vida te castiga a ti sin razón. Tampoco es que te merezca las cosas que te pasan. Esos malos momentos de la vida llenos de dificultades son las pruebas que Dios pone en tu vida, no para castigarte ni hacerte sufrir, sino para que aprendas a vivir y a ser más fuerte. Aunque a veces sean cosas muy duras, complicadas y que parecen un callejón sin salida, no queda más que afrontar las cosas, aunque no haya más fuerzas, aunque no tengas más ganas. A veces nos quejamos por todo lo malo que nos pasa, pero casi nunca nos ponemos a analizar por qué nos suceden las cosas, ni qué propósito tienen en nuestra vida. La verdad es que, por muy malas que parezcan las cosas, recuerda que solo Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces decimos que las cosas habrían sido mejores si no hubiéramos pasado por esto o por lo otro, pero realmente no podemos saber eso, porque solo Dios sabe qué propósito tiene en tu vida y por qué permite ciertas cosas. Nosotros somos los alumnos de la vida y no podemos juzgar las obras de Dios en nuestra vida. Lo único que podemos hacer es afrontar los problemas con mucha fe y esperanza, porque solo así se puede salir de todo. Y sobre todo, no juzgar lo que nos pasa y mejor esperar lo que el mañana trae para nosotros. Ten fe. Todo tiene su momento y su hora. Todo tiene su tiempo. Si en tu vida ha habido mucha tristeza, pues llegará el día en el que seas feliz. Si has luchado por conseguir un sueño, una meta y estás cansado de los fracasos, bueno, un día lograrás todo lo que te propongas. Como siempre, no perdiendo la fe y depositando tus proyectos en las manos de Dios, que de esta manera las cosas siempre salen bien. Todo tiene su momento y algunas cosas no llegarán a tu vida cuando tú la esperes, sino cuando estés preparado. No será cuando más lo desees, sino cuando más lo necesites. Es por eso que no es bueno quejarse, aunque las cosas sean malas. Debemos aceptar que la vida no es color de rosa y que hay muchos momentos difíciles y superarlos es en lo que consiste vivir, en superar las pruebas de la vida. Y recuerda, para salir de todo lo malo debes tener esa fortaleza llamada fe, que te dará la fuerza en todo momento y que te levantará cuando te caigas. Y cuando sientas que ya no puedes más, te motivará a seguir adelante. Recuerda, ten fe. Todo tiene su momento y los momentos difíciles tienen su fin.